Este es un evento esta tarde en el diálogo interamericano aquí en Washington. Ahí está nuestro amigo el presidente del diálogo, Michael Shifter, entrevistando al viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Valdrak Jensky, que nos acompaña en nuestros estudios. Espero, viceministro, haberlo pronunciado bien. Viene usted, atendió esta invitación del diálogo, está ahora con nosotros. Viene usted a hablar a nombre del gobierno de Nicaragua. La percepción que hay de afuera, por ejemplo, la semana pasada estuvo aquí Bianca Yager, hemos tenido activistas, pero no habíamos tenido acceso a funcionarios del gobierno. ¿Cuál es la situación de su país cuando, por ejemplo, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documenta más de 300 muertos? Se habla de persecución política, se habla de torturas, se habla de paramilitares. Usted dijo en esta reunión, en Nicaragua no hay paramilitares. En Nicaragua estamos en un proceso de reinstalar la seguridad, la paz y la tranquilidad que hemos tenido a través de todos estos años, desde que regoleció el comandante Daniel Ortega al gobierno. Bueno, nosotros hemos construido un periodo de gobierno basado en la reconciliación, basado en la reconciliación y la paz. Eso fue interrumpido por este golpe de Estado, que es atípico, es distinto al concepto de golpe de Estado que probablemente usted conoce militar. Esto está basado en la utilización de la manipulación, en la utilización de la mentira y en promover el miedo y el terror en la población. En Nicaragua no violamos los derechos humanos. Hay probablemente informes, como usted menciona, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese número de muertos que plantea la Comisión no está de acuerdo con el análisis que hizo la policía hace alguna semana, el que hizo el gobierno de Nicaragua, que lo planteó, que estableció en 198 los muertos, lo cual se ha agregado en dos o tres muertos después de eso. Pero todos estos muertos son producto de un intento de golpe de Estado para destruir la paz, destruir la tranquilidad y destruir la estabilidad que nosotros veníamos creciendo. ¿Quién tiene el control de las armas? Y si son 198, si son 300, si son 500, es una situación grave. Nicaragua está viendo una profunda polarización. Se veía en el encuentro en el que usted estaba, se ve en las imágenes que nos llegan, lo que nos dicen nuestros colegas. Se vive una situación difícil en Nicaragua. ¿Ha hecho el gobierno lo suficiente para que no se sigan repitiendo esos actos de violencia? Pues precisamente, nosotros, desde el 15 de julio que nosotros recapturamos, comenzamos a reconstruir la paz, no había habido ninguna víctima mortal. Yo creo que uno de los elementos más importantes de este periodo es que la víctima principal, además que los muertos son terribles en cualquier lugar. Un muerto es un muerto demasiado. Pero también la reconciliación fue una de las víctimas de todo este proceso. Nicaragua, después de décadas, de más de un siglo, de estar en confrontación, desde el derrocamiento de la dictadura, desde la intervención, desde la intromisión en los asuntos internos, Nicaragua ha tenido una profunda polarización. Y en los últimos 10 años de este gobierno sandinista, nosotros habíamos comenzado a profundizar esa reconciliación. Ese es, creemos nosotros, el crimen fundamental que se cometió. Las víctimas son consecuencias de esa polarización. Y esa polarización es producto de un pequeño grupo de políticos que no tienen ningún empacho en promover la violencia, en financiar la violencia. Usted me habla de las armas. En Nicaragua, Nicaragua fue un país de una guerra impuesta por la administración Reagan en esa época y el número de armas que había en el país es grande. Nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo. Nicaragua es el muro de contención. El muro de contención en contra del crimen organizado, el muro de contención en contra del narcotráfico y en contra del tráfico de personas. Nicaragua no aporta sustancialmente, por ejemplo, al problema de los inmigrantes hacia Estados Unidos. Nicaragua no aporta a los temas de crimen, a los temas de violencia que sufre, por ejemplo, el norte de nuestra región. Por eso es que nosotros creemos que hay que regresar a ese camino de paz, a ese camino de tranquilidad, a ese camino de construir un país estable y un país, además, con mucha dignidad. Y creemos que ese es el fundamental problema que tenemos. Una de las críticas que he escuchado al presidente Daniel Ortega es que él llega al poder derrocando a Anastasio Somoza. Y se inaugura que muchos de sus comportamientos repiten lo que hacía Anastasio Somoza. Eso no es cierto. Eso es absolutamente alejado de la realidad. La democracia en Nicaragua se abre, el primer periodo democrático en Nicaragua se abre con la revolución saninista de 1979, que fue inmediatamente boicoteada con la guerra de los contras. O sea, nosotros no hemos podido profundizar ese establecimiento del proceso democrático. Y habíamos avanzado sustancialmente en estos últimos 10 años, en el cual logramos construir una alianza con el sector privado, en el cual logramos construir una mentalidad de paz, una mentalidad de tranquilidad. Nosotros somos y seguimos siendo el país más seguro de este hemisferio, incluyendo los tres meses de violencia que se ha instalado en el país producto de estas personas que básicamente están dispuestas a hacer cualquier cosa y a financiar cualquier cosa por obtener unas ganancias políticas que no las pueden obtener en un contexto democrático genuino. Nosotros veníamos fortaleciendo el ámbito democrático. Las últimas elecciones fueron en 2016, en las cuales las ganó el comandante Daniel Ortega con más del 67% de los votos. Esas elecciones fueron catalogadas por innumerables observadores y acompañantes, incluyendo la OEA, como elecciones que expresaban la voluntad del pueblo. Pero sin embargo, había algunos aspectos. Acuérdense que este es un proceso de construcción democrática. Es un periodo largo de construcción democrática. Habían aspectos de los sistemas electorales que necesitaban ser ajustados. Esos aspectos se convirtieron en un memorándum de entendimiento entre el gobierno y la OEA. Y luego se convirtió en un proyecto que se llama Proyecto de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Nicaragua. Ese proyecto nos llevaba, durante este periodo de gobierno, a una etapa superior de profundización del aspecto democrático en el país. Y entrábamos, según la Constitución, a las elecciones de 2021. Sin embargo, ese proceso lo que iba a hacer era profundizar la legitimación del gobierno de Nicaragua. Profundizar la legitimidad del gobierno sandinista. Y muy probablemente, una continuidad a muy largo plazo de este proceso de construcción democrática, de fortalecimiento del desarrollo económico y de mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Somos el país que más ha profundizado, por ejemplo, en la reducción de la pobreza. Nosotros sobrecumplimos objetivos de desarrollo del milenio por mucho en el periodo de gobierno que llevamos. Entonces, precisamente nosotros creemos que este periodo de 10 años que hemos vivido en paz, en tranquilidad, y en construcción económica y construcción democrática, se profundizaría o se va a profundizar en este periodo del 2016 al 2021. Está usted en Washington una semana en que la Cámara de Representantes va a retomar el NICA Act, la ley que busca sancionar a funcionarios nicaragüenses, en donde se abra una ampliación de la ley Mañinsky para sancionar a quien Estados Unidos determine son violadores de derechos humanos. ¿Cómo ve Nicaragua esas medidas? ¿Les preocupa eso? ¿Estados Unidos tiene maneras de presionar aún más a Nicaragua? ¿O ven ustedes esto como una injerencia en los asuntos internos? La injerencia de Estados Unidos en Nicaragua no es nueva. Data de 1854, en la cual anexaron a Nicaragua al sur de los Estados Unidos y establecieron la esclavitud. Luego los marines llegaron a Nicaragua en 1909 y se instalaron y supervisaban las elecciones en Nicaragua entre 1909 hasta que Sandino se alzó en contra de ellos y los sacó de Nicaragua. La intervención en Nicaragua, en Nicaragua, de sectores extremistas, de la política estadounidense, ha sido constante a través de nuestra historia. En los 80's la guerra de los contras fue financiada abiertamente por la administración Reagan en esa época. En 1990 nosotros fuimos a las elecciones. Pero hablemos del presente. Sí, pero es que tenemos que ver la corrida histórica. En 1990 fuimos a las elecciones con una pistola en la cabeza, en la que decían que si los serenistas ganábamos esas elecciones, iba a continuar el financiamiento a la contra. Y en 2006, que el comandante Daniel Ortega gana las elecciones, hubo una arremetida pública en la cual funcionarios de gobierno de Estados Unidos y de sectores políticos, extremistas, revanchistas, porque no perdonan que nosotros hayamos sido los que restablecimos los conceptos de dignidad y de nacionalismo en Nicaragua. Esto es parte de esa agenda de intromisión y de injerencia en los asuntos internos. Habló usted del sector empresarial. El presidente Ortega criticó al sector empresarial. Había un acuerdo, se rompió ese acuerdo, y esto aumenta la profundización, la polarización en Nicaragua. Al final del día, ese sector empresarial, que ganó mucho, producto de la alianza que nosotros establecimos con ello, una alianza para la paz y el desarrollo. Ese sector fue intimidado precisamente por algunas piezas de legislación como esta que usted me está hablando. Se les dijo que les iban a quitar la visa, se les amedrentó con aplicarles sanciones, y ese sector privado entonces, atemorizado, dejó la alianza. Pero también está la intención de seguir ganando por encima. Las exoneraciones que ellos tenían como parte de una historia de exoneraciones tenían que ser revisadas. Y esa es otra de las razones que ese sector se sale de la alianza y que una parte de ese sector se convierte en financista de parte de todo este caos, este terror, y esta situación que quisieron construir en Nicaragua. Nosotros reconquistamos la paz y la tranquilidad a partir del 15 de julio. La comunidad nicaragüense en Estados Unidos, una comunidad muy importante, lleva muchos años aquí, aporta y está viendo lo que ocurre en su país. Y nos dicen, están preocupados, consideran que no se respetan los derechos humanos, aunque usted lo ha negado y el presidente Ortega lo niega, que hay mucha inestabilidad. ¿Qué le dice usted a esos nicaragüenses que nos ven, que no ven las cosas de la misma manera suya? ¿Cómo se puede llegar a un punto en que los nicaragüenses puedan vivir en paz y que no se den hechos como el del fin de semana, que nuevamente son denunciados, como de persecución a los medios, de persecución a la protesta, y se habla de la criminalización de la protesta en Nicaragua? Bueno, los medios de comunicación en Nicaragua, la mayoría de los medios de comunicación, todos los medios de comunicación son escritos, y la mayoría de los medios de comunicación televisados son opositores al gobierno. Eso, esa posición que dice que nosotros perseguimos a los medios, no es cierta. Y nosotros estamos en función de construir la paz. Nuestra policía ha sido una policía ejemplar a través de su historia. Una policía que respeta los derechos humanos. Una policía que ha sido reconocida por instituciones mundiales con su propuesta de policía comunidad. Esa policía no puede tener un cambio doctrinario de la noche a la mañana para convertirse en esa historia de policía que comete los crímenes que se dicen cometen. Tenemos un elemento importante en este nuevo escenario, que son los medios de comunicación y los medios sociales. Y se construye una imagen de un país en destrucción, en caos, innecesariamente. Nosotros estamos por reestablecer la paz, la tranquilidad y el camino hacia el desarrollo económico y el bienestar de las familias nicaragüenses. Pero no contemplan de ninguna manera una salida anticipada del presidente Ortega a la presidencia. El presidente Ortega ha planteado recientemente que nosotros tenemos un periodo constitucional. Tenemos una voluntad de defender esa constitucionalidad. Y aquí, ¿por qué lo catalogamos como golpe de Estado? Porque lo que se plantea es un derrocamiento violento de un orden constitucional establecido con unas elecciones que acababan de pasar en 2016. Y la gran mayoría, si no toda esa información que circula en los medios, es manipulación y está alejada de la realidad. La policía no tortura, la policía no comete crímenes, la policía no secuestra. La policía utiliza los sistemas judiciales, captura a las personas y las lleva ante un juez. Todas personas tienen su día en la corte. Valdrak Jensky es el viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Está en Washington. Nos acompaña en nuestros estudios. Muchas gracias, viceministro, por estar en directo a USA. Muchísimas gracias a usted. Nosotros vamos a la pausa. Ya regresamos con más de lo que ocurre en Estados Unidos en esta edición de Directo a USA. Desde Washington, el presidente Trump dice que no está de acuerdo con que Puerto Rico sea Estado. Les vamos a decir por qué. Dice que no. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! A probar mi portátil, le pienso a ti. ¡Ingliss Life! ¡Ingliss Life! ¡Ingliss Life! ¡Ingliss Life! ¡Ingliss Life! Son clases privadas, aprenden de una vez. Es hora de tu clase privada. ¿Estás listo para empezar? ¡Ingliss Life! Nuestra ciudad se formó recibiendo gente. Siempre fuimos anfitriones. Es parte de nuestra historia. Anfitriones de los que vinieron a remarla. De los que llegaron con una mano atrás y otra adelante. Anfitriones de los que vinieron a romperse el lomo. De los que no se les cayeron los anillos. De los que se la pusieron al lomo. No importa de dónde vinieron. Empujaron. La pelearon. Y dejaron su huella. Bienvenidos todos los que vengan a cumplir su sueño. Orgullosos de ser anfitriones del mundo. Orgullosos de ser anfitriones de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ícona, creador y víctima del arte pop. Cada 15 minutos alguien será famosa. Logró mezclar los colores del espectáculo, el glamour, la política y el dinero. Su vida fue una montaña rusa de ensayos y obsesiones. Transformando lo cotidiano en obras dignas de un museo. Es genial estar aquí. Andy Warhol. Fluorescente. El domingo, en DocuFilms de CNN. Amber Geiger, la agente de la policía de Dallas, quien asegura haberse confundido de apartamento, pensando que entró al suyo cuando mató a Bottom Sean Jen, a quien ven en la pantalla, dentro de la vivienda de él, fue despedida de la policía de Dallas. El comunicado dice que Geiger demostró conducta negativa tras ser acusada de homicidio involuntario. Hace mucho tiempo aprendí, cuando por primera vez tuve que lidiar con conductas atroces, en lugares como los Balcanes, cuando una de las partes torturaba a la otra por sus diferencias étnicas y religiosas. Me di cuenta que, como periodista, no podía aceptarlo moralmente, y que tampoco podía presentar los hechos con falsedad. Yo insisto en ser veraz, no neutral. Amanpour. El domingo. En CDN. Esta semana, Camilo presenta un especial con destacadas personalidades que representan el orgullo hispano en Estados Unidos. Camilo. Esta semana, en CDN. Desde muy temprano, todos en el equipo de Café CNN trabajamos para traerte las noticias más relevantes del momento. Para saber con precisión lo que sucede en todo el mundo. De lunes a viernes, Café CNN. Gracias por ver el video. Con personas como eso, involucradas en Puerto Rico, sería un absoluto no. Si tuvieras personas como el mayor de San Juan, cualquiera su nombre sea, es un show horror. Así es. La razón para que el presidente Trump no respalde la estadía de Puerto Rico, que en últimas no es decisión suya, sino del Congreso, es que no le cae bien la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. No se sabe su nombre, quien como lo dice es alcaldesa de la capital de Puerto Rico. No es la gobernadora de la isla. El gobernador de la isla, por supuesto, es Ricardo Rosselló, y es quien está al frente del gobierno de ese territorio estadounidense. Nos vamos a San Juan con Rafi Rivera, quien tiene la reacción a lo dicho por el presidente de los Estados Unidos. Lo escucharon en una entrevista radial con un hijo de Puerto Rico, por lo menos de ascendencia puertorriqueña, de Geraldo Rivera. Rafi, ¿qué dice la gente de lo dicho por el presidente? Gusto en saludarte, Juan Carlos, nuevamente. Y un tuit del presidente Donald Trump vuelve a mover, como decimos acá, el piso político de la isla. Y esta vez protagonizando una... señalando a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Pero como bien dijiste, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que es la persona que lleva los destinos del país, informó en un comunicado de prensa que la declaración de Trump es una desafortunada con respecto a la relación desigual y colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico. Rosselló, en ese comunicado de prensa, también informa que el presidente no está a favor de la estadía basado en una disputa personal que tiene con la alcaldesa de San Juan. Tenemos que recordar que el presidente Trump y la alcaldesa Carmen Yulín Cruz protagonizaron una serie de encontronazos por la red social Twitter meses después de la huracán María, por la manera... ella lo criticaba por la manera como estaban atendiendo la emergencia de Puerto Rico. Pero como te dije, esto movió una vez más las opiniones políticas en la isla. Y vamos a ver qué dijeron algunos residentes de aquí, de Puerto Rico. Te digo, ahí yo difiero, porque de que se le dé la estadidad a Puerto Rico, eso no tiene que ver que los gobernadores sean malos, sean buenos. Bueno, yo creo que se le merece más o menos que Puerto Rico ya se convierta en Estado. Porque para estar así como Estado Libre Asociado, pues yo mejor prefiero que sea esta deidad. Y eso deben dejar ese tir y jala, porque eso... Yo Carmen Yulín es un personaje, como otro más de la política folclórica de Puerto Rico, porque aquí la política es un folclore. Pero Trump también debe dejarse de payasería o cosas así como que... Ah, no te la doy porque Yulín, no te la doy por esto. Bueno, pero Trump es el que manda, el presidente de Estados Unidos, pero Trump es el que manda es el Congreso. El Congreso, y si Puerto Rico no tiene elecciones, quiere votar por esta deidad, que vote, porque eso es lo que nosotros queremos aquí. Ahí vimos las expresiones de algunos residentes de aquí de Puerto Rico e inclusive las opiniones que tienen sobre las expresiones de Trump y cómo lo comentan. Tengo que decirte, Juan Carlos, que la alcaldesa Carmen Yulín, en su cuenta de Twitter, ella dice, Trump vuelve a acusarme por decir la verdad. Ahora dice que no llega a la estadidad por mí, eso dice Carmen Yulín. Tenemos que recordar también que en junio de 2017, Puerto Rico tuvo una consulta de estatus, la cual era impulsada por el gobernador Ricardo Rosselló y en la cual ganó la estadidad, pero tenemos que hacer hincapié en que en ese momento la participación fue de poco más de 23% de todos los votantes de Puerto Rico y esa es la expresión más cercana que se tiene sobre el estatus en la isla. Juan Carlos. Dijo en ese mensaje en Twitter Rafi, la alcaldesa, que ella tampoco está de acuerdo con la estadidad, pero el proceso, como decíamos, tiene que ser el Congreso por una amplia mayoría, tiene que aprobarlo los estados. Es un proceso complejo, el presidente apoya, pero no es decisión del Ejecutivo. Se nota que no lo han explicado muy bien al presidente sobre el tema. Muchas gracias Rafi Rivera, reportando desde San Juan. Y es que un año después del paso de los huracanes Irma y María, queda mucho por hacer. Rafael Romo estuvo encabezando nuestra cobertura del aniversario y esto fue lo que encontró en lo que falta por hacer. Para entender la verdadera magnitud de la devastación, hay que verla desde arriba. Estamos volando sobre Puerto Rico, un año después de que María arrasó con la isla caribeña. Cada semana vamos a lugares donde todavía encontramos gente que vive bajo una lona azul impermeable. Todavía hay miles de hogares que lo único que los cubre es la lona azul, un año después del huracán. Estamos volando con un equipo de Samaritan's Purse, una organización caritativa de Estados Unidos que le está ayudando a la gente a reconstruir sus hogares. Muchas áreas en la isla son extremadamente remotas y de difícil acceso en las montañas. Se suponía que la distribución de lonas azules impermeables iba a ser una solución temporal para propietarios de casas que habían perdido los techos durante el huracán. Una solución de 30 días cuando mucho, pero siguen siendo un símbolo de la devastación del huracán y de que todavía queda mucho por hacer. En tierra firme, así es como suena la reconstrucción. O'Brien Ríos, un paciente cardíaco, no podía estar más agradecido de recibir un nuevo techo para su casa. ¿Qué significa para ti tener un nuevo techo en tu casa? Este, pues, que, déjame ver cómo te explico, como volver a vivir. Cuando pegó el huracán, ¿qué tan dañada quedó tu casa? Se le arrancó el techo, me dañó todo por dentro. Al esperar por más de un año, la lona azul finalmente será reemplazada con un techo de verdad. En áreas remotas, donde había apagones aún antes del huracán, Samaritan's Purse le está ayudando a la gente con paneles solares. Diseñamos el sistema para que pueda operar un refrigerador pequeño 24 horas al día y otros aparatos como la luz, cargadores para celulares y un abanico. Hoy están instalando paneles en la casa de Ada González, quien sufre de diabetes y necesita refrigeración constante para su insulina. De regreso en Arecibo, Bexaida Rodríguez nos muestra su casa. Entró la lluvia con el viento y me mojó los muebles, el televisor se metió agua por las ventanas. Ha sido un año difícil para Rodríguez, su hija y su nieta. El huracán arrancó todo el techo de su casa, forzándolas a buscar refugio en otra parte. ¿Cómo describe usted el momento cuando el huracán llegó aquí? Terrible, terrible. Fue muy fuerte también. Y pues, yo me fui a la casa de una compañera y cuando vi que se estaban despechando casas en zinc, pues yo dije, mi casa se fue también. Desafortunadamente, este no es un caso aislado. Organizaciones caritativas nos dicen que hay cientos, quizá miles de casas como esta sin techo en toda la isla. Y miren esto, el reloj paró a las 7 y 5. Esa es la hora en que se mojó porque el huracán arrancó el techo de esta casa. Para Bexaida y su familia, todavía queda un largo camino por delante. Necesitará muebles nuevos, estufa y refrigerador. Pero tener un techo bajo el cual cobijar, se dice, la llena de esperanza y fe en el futuro. Rafael Romo, CNN, Arecibo, Puerto Rico. Y un ejemplo de lo devastador que puede ser un huracán es Florence en Carolina del Norte. Recuerden, en Puerto Rico al principio se hablaba de 14, de 16, de 64 muertos. El gobernador de Carolina del Norte actualizó la cifra. En Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia van 35 muertos. Esto cuando las inundaciones no han terminado. En Carolina del Sur fueron 9. Las cifras oficiales que van siendo actualizadas en Virginia van 3. Y para que entiendan la magnitud de lo que ocurre en ese estado. Ya no están en los titulares, ya no se habla tanto, pero hay por lo menos 400 carreteras que siguen cerradas por las inundaciones. Muchos siguen sin servicio eléctrico. Hay pueblos que están todavía incomunicados. Les tienen que llevar los suministros básicos. Esos son galpones de granjas agrícolas. Millones de animales han muerto. Y además, los desechos de esas plantas industriales están contaminando los ríos. Y por supuesto, se sentirá en el mar. Esto apenas ocurrió hace una semana. Las consecuencias no han terminado. Y esto que no queda en una isla apartada, como dijo el presidente, había sido un reto en Puerto Rico, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, enfrentando aún la crisis. Y comenzó la construcción del muro fronterizo del presidente Trump. Bueno, sí y no. Ocurrió en El Paso, Texas. Allí comenzaron las obras de construcción de muro, pero no es nuevo. Es el reemplazo de cercas existentes. Entonces, sí, comenzó la obra, pero no. No es el muro que prometió el presidente que iría a lo largo de la frontera. En este caso, se trata de cercas que están ligadas con el flujo de peatones entre Ciudad Juárez y el paso, la idea, es hacerlas mucho más fuertes y difíciles de poder violar. Y China suspendió una reunión de alto nivel militar con Estados Unidos. Esto, en medio de las tensiones, luego de la entrada en vigor de los aranceles, que comenzaron porque el presidente Trump decidió subir de 50 mil millones a 250 mil millones de dólares en aranceles a productos chinos, pues el principal almirante de la Marina de Guerra de China suspendió una visita a Estados Unidos para reunirse con su contraparte. Esto, menos de 48 horas de que debía ocurrir este encuentro. Y nos vamos directo a los deportes. Y un grande del pasado está dando señales de un regreso. No quedan dudas de que Tiger Woods está de regreso. Su victoria este domingo en el campo de Eastlake, en Atlanta, fue la mejor prueba de que el Tigre de antaño puede volver a rugir. Fue su triunfo número 80 en el Tour de la PGA, luego de cinco años sin ganar. No puedo creer que lo he sacado después de lo que ha pasado. La emoción de Woods se puede entender si tenemos en cuenta las lesiones y molestias físicas que ha padecido el campeón en los últimos años. Hace casi un año y medio, el golfista se operó por cuarta vez la espalda. Tras su recuperación, llegó a tener momentos en los que pensó que no volvería a jugar, y mucho menos disfrutar del triunfo. ¿Qué tal? I'm just blessed. I'm lucky. I am lucky because it worked out for me. You know, my back was in a pretty bad spot there, and to be able to have a back that is not like what it used to be, but still be able to somehow figure this out, to figure out a golf swing and a game built on a fixed point in my back, La reacción del público en el último hoyo en Atlanta es la mejor representación del magnetismo que genera Woods. La imagen es impresionante. Cientos de personas caminando junto al golfista que luce recuperado de la serie de infortunios que afectaron su desempeño deportivo en los últimos años. Desde su problema con los medicamentos para el dolor de espalda y que le ocasionaron un arresto por la sospecha de conducir bajo la influencia de alcohol o sustancias prohibidas, hasta el escándalo sexual que le costó el divorcio, parecen ser cosas del pasado. Este domingo, Woods, que dice apreciar mucho el cariño del público por no saber con certeza que este momento llegaría, estuvo acompañado de su actual novia, Erica Herman, una mujer de 33 años que guarda un perfil bajo y con quien se le ha visto en los últimos torneos. Después de su divorcio, Woods ha mantenido una relación cercana con sus dos hijos, Sam y Charlie, a quienes seguramente ilusiona también este triunfo. También fue diferente la celebración en las redes sociales tras una ronda de 71 golpes, suficiente para ganar el torneo con 11 bajo el par y dos de ventaja sobre Billy Horschel. Tiger se convirtió en tendencia y recibió miles de halagos. En Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se adelantó al triunfo y celebró la manera como estaba jugando Woods. Por su parte, Jack Nicklaus, la leyenda viva del golf que ostenta la mayor cantidad de majors con 18, cuatro más que Woods, felicitó a su compatriota recalcando el arduo trabajo realizado para llegar hasta allí. Hoy, el poseedor de la mayor cantidad de semanas como número uno del mundo de manera consecutiva, con 281 y 683 semanas en total, se acerca al topo de la semana.